Blackpink solo lanzó la versión japonesa de su disco de 2020, The Album. Sin embargo, se consolidaron como el grupo femenino surcoreano más importante a nivel mundial porque las chicas estuvieron celebrando su quinto aniversario rodeadas de regalos y el cariño de sus fans a través de las redes sociales, los Bling. ¡Qué bellas! Bueno, también fueron colocadas por Force Corea del Sur en el número 2 de su listado de las 40 celebridades más influyentes. Y claro que sí, estas chicas no dejan de sorprendernos. Siempre están al límite de todo, ¿no? Totalmente. Música, moda, de todo. Las idols también se convirtieron en el grupo musical con mayor número de suscriptores a nivel mundial en la plataforma más vista, más famosa de videos en todo el mundo, superando la cantidad de 66 billones. Finalmente, la agrupación fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como defensoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuya misión será alentar a los jóvenes a proteger el planeta. ¡Qué lindo mensaje! Me encanta, me parece excelente. ¡Vamos!